Para olvidarte Estado en este bar Loco por llamarte Porque olvidarte Se ha vuelto en mi lo más importante Importante Provoca para la mente Y niebra para el corazón Rompa los sentimientos Tequila para tu adiós Tequila, dame tequila Para olvidar su amor Tequila, dame tequila Para olvidar su amor Para olvidar su amor Y déjame que el alcohol Ahoge la pena Déjame que no aguanto Esta condena Ojalá y solo fueras un problema Uno de tantos de esos Que no llevas Ni cola, ni ticket, ni yo que me agite Ni mucho menos de todo lo que tú transmites Ni que me debilites Ni que con otra me limites Ni que esto no sea nada más cuando tú necesites Sírbeme la copa rota Por favor Ay, por favor Ay, por favor Me quiero ahogar mis penas En el alcohol En el alcohol En el alcohol Y déjame que me está haciendo un favor Por favor Así me siento menos del dolor Por ella Tequila Dame tequila Para olvidar su amor Y eh Tequila Dame tequila Para olvidar su amor Para olvidar su amor Por favor Sírbeme la copa rota Por favor Ay, por favor Ay, por favor Que quiero ahogar mis penas En el alcohol En el alcohol En el alcohol Créeme que me está haciendo un favor Por favor Por favor Así me siento menos del dolor Por ella Por ella Por ella doy alma, vida y corazón Por ella Por ella Por ella me robo y bajo las estrellas Por ella Por ella Por ella por ser tan linda Y ser tan bella Por ella Es bella Tequila Tequila Dame tequila Para olvidar su amor Y eh Tequila Dame tequila Para olvidar su amor Para olvidar su amor DIGO Dj Tocs Y así en cruz Y así en cruz Música Lala, leyla, lai, 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 lai Lala Se va Hey ¡Gracias!